Bueno, acá estamos en Urbana Play, estamos acá cumpliendo 100 días de Urbana Play, excelente. El primer año son todos festejos, claro. ¡Qué bueno! 100 programas. 100 programas, bueno, 100 días, 100 programas. 100 días a nadie. Son más de 10, es verdad, 100 programas. Lo importante es festejar, Eberi. Claro. De eso se trata. Y para festejar, vamos a hablar con nuestra amiga. Vino hace un par de años, vinieron los dos, en realidad. Él es el marido de ella. Él es catalán. Ella nació en Londres, les cuento. Ella es licenciada en filosofía y letras. Tiene un máster en Humanidades, en la Universidad de Oxford, en el periodismo, en Madrid. Tiene muchas cosas. Escribió muchos. Genial. Muchos libros. Y creo que nosotros la habremos conocido a la altura del libro de las pequeñas revoluciones. Un poco antes, me parece. Pero la verdad que tuvimos unas grandes charlas. Entre ellas, me acuerdo que una de las cosas que dice, estamos hablando de Elsa Ponset, que ahora la vamos a saludar, y Francesc, que está ahí siempre muy afectuoso y cariñoso. Todavía no lo estamos viendo de Zoom, pero enseguida los van a ver. Y me acuerdo algo de cuando vino, que era como, ahora me lo va a confirmar, Harry se va a acordar, nos obligaba a abrazar a la otra persona. A agarrarse las manos. Sí, pero abrazar a la otra persona como que te diga seis segundos. Ah, sí. O siete, no me acuerdo. Entonces, en esos seis segundos, era muy distinto a hola, te abrazo y nada más. Creo que era algo así. Y lo probamos, y realmente era un cambio muy difícil de explicar, espectacular. Y en estos momentos de pandemia, donde no nos abrazamos, no nos tocamos, no nos besamos, me parecía que está bueno algunas reflexiones poder charlar. Ahora sí la estamos viendo. Buenos días, Elsa Ponset. ¿Cómo le va? Hola, Francesc. ¿Cómo andan? Hola. Hola. Traje a Jack Nicholson. Es igual. Está muy parecido, es un Jack Nicholson gallego, catalán. Oye, Andy, ¿te acuerdas o te acordás, como decís vosotros? Sí. Que además de los seis segundos, hicimos otra vez otra cosa que tuvo muchísimo éxito. El de las manos, ¿no? No, el de miro. Que fue lo de levantar las manos en pose poderosa. Y le pedimos a la gente que nos mandara fotos de donde estuviera. Y como los argentinos andáis por todos lados, llegaron fotos de todos lados. De todo el mundo. De México. Espectacular, espectacular. Bueno, les quiero presentar primero. Bueno, qué lástima que no pudieron venir, pero ya habrá tiempo para que nos vengan a visitar. Pero les voy a presentar el equipo este de 2021. Bueno, Harry estuvo siempre. Y están Evelyn y Lizy, que los pueden saludar a Elsa y a Francesc. Hola. Hola, Elsa. Hola, Francesc. Un gusto enorme. Soy Lizy. Hola, Harry. Bueno. Una ilusión estar ahí. Espero que nos mandéis uno de estos perrocabis de los martes. Ahí va. Lo vamos a hacer. Me gusta. Llega. Sí, hay más de 4.000 llegar a España, pero no importa. Oye, o uno hace las cosas bien o no las hace. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Yo les quiero decir algo. Los libros de Elsa realmente han ayudado a mucha gente y están buenísimos. Este último, el de La Revolución o el otro, ya no me acuerdo, pero tenía varios ejercicios. Me acuerdo de cómo para calmar la cabeza, si estás de mal humor, para tratar de ser más feliz, para un montón de cosas, pero era muy pragmático. Te obligaba a hacer unos ejercicios. Por lo tanto, eso producía ciertos cambios. Por lo tanto, me gustaría en esta charla aprovechar para que en estos momentos donde hay un poco de desesperanza, un poco de bajón anímico o bastante, podamos conectarnos con algo lindo. Primero preguntarles cómo está viviendo Elsa esta pandemia y qué nos podés decir al respecto, ¿no? Yo creo que, mira, no puede haber... Uno de los elementos buenos, yo te diría, de esta pandemia es que nos ha hermanado a todos. Porque todos la estamos viviendo, yo creo, de forma muy similar, sintiéndonos muy vulnerables y, de repente, dándonos cuenta lo mucho que nos hemos echado de menos. Esto de no poder vernos, tocarnos, ha sido muy duro. Entonces, yo creo que nos está obligando a reevaluar cómo vivimos, para qué, que la vida es muy breve. Y, bueno, yo lo que me gustaría, Andy, y tienes razón, estamos todos un poco de bajón, es que pensemos un poco también en qué cosas están mejorando en el mundo. Y os traigo un pequeño test, que cuando queráis lo hacemos todos. A ver, me gusta, me gusta, dale, 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 estamos para test hoy. Venga. Mira, vamos a ver, me contestáis así intuitivamente, ¿vale? Os voy a hacer cuatro preguntas y es un poco para ver ahora mismo, para comprobar cómo os sentís de cara, bueno, pues al mundo en el que vivimos todos. Dale. Que no estoy más o pesimistas. Por ejemplo, si os digo, ¿cuánta gente en el mundo tiene acceso a la electricidad? Y os voy a preguntar un porcentaje. ¿Me diríais que es en torno a un 20%, a un 50%, a un 80%? Para mí un 50. Para mí un 50 también. Para mí un 80 también. Estoy seguro de la respuesta es 20, pero porque parece muy fácil el 50 y el 80, nada más. La respuesta es 20, al final, al final de las cuatro preguntas. Ok, 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 ok. Vale, preparaos. Y todos los oyentes que nos están escuchando contestando. Que hagan la respuesta, perfecto, dale. Es interesante. En los países más pobres del mundo, ¿cuántas niñas pensáis que terminan la escuela primaria? ¿Un 20%, un 40%, un 60%? Y para mí un 20. 20 también. 20. 20 porque... Perfecto, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la tasa de alfabetización de los adultos en el mundo? ¿Puede ser un 80%, un 60%, un 40%? 60, 60, 60. Muy bien, me gusta veros ahí un poquito más. Lizy, ¿quieres que te repita una pregunta? Porque no estás participando. Lizy, no se moja. ¿Cuántos niños menores de un año reciben algún tipo de vacuna en el mundo? Puede ser un 20%, puede ser un 50%, podría ser un 80%. ¿Qué diríais? Un 50%, digo yo. Ahí soy yo. 50. Soy un poco más optimista. 50. 50, sí. Bien. ¿Alguien más? ¿Respuestas? ¿Preparados para las respuestas? Bien. Por favor, sí, ahora quiero saber. ¿Cuánta gente del mundo tiene acceso a la electricidad? Francés, dilo. Acceso a la electricidad, lo que dice aquí, 80%. ¡Ey! Team 80. Excelente, bien. ¿Alguno ha acertado? Sí, ahí sí, ahí sí. En los países más pobres del mundo, ¿cuántas niñas termina la escuela primaria? Un 60%. ¡Ey! ¡Bien! No, tampoco ha acertado nadie. Pero está bien. Hay un animado ahí. ¿Cuál es la tasa de alfabetización de los adultos en el mundo? Un 80%. ¡Ey! ¡Ey! Y por último, ¿cuántos niños menores de un año reciben algún tipo de vacuna en el mundo? Un 80%. ¡Bien! Es decir, que os ha pasado a vosotros como le pasa a todo el mundo, que tendemos a juzgar que las cosas que están pasando en el mundo, como son difíciles, son duras, está todo lleno de retos, pues que todo va peor de lo que pensamos. Pero fijaos que realmente tenemos una mirada bastante negativa sobre un mundo en el que, sin embargo, la pobreza global se está reduciendo a una velocidad cada día mayor. 125.000 personas salen de la pobreza extrema en el mundo cada día. Cada día se estable. ¿Cómo es que se reduce la pobreza pero aumenta la desigualdad? Porque algo que pasó durante la pandemia es que aumentó muchísimo la desigualdad. Totalmente. Es decir, que se está repartiendo mal el dinero, está claro. Yo te estoy hablando de cifras, a ver, que nos dicen que de la pobreza extrema salen 125.000 personas cada día. Pero eso no quiere decir que nos estén agravando. Tenemos problemas graves, entre ellos desigualdad y medio ambiente. Y esto yo creo que también esta pandemia nos ha puesto frente a ellos. Esto es absolutamente cierto. Y ahora estoy hablando de lo que funciona, que a veces no nos fijamos en ello. Claro, yo voy a ver si para dónde apuntás, porque además nosotros estando en Argentina son números distintos y acá todavía tenemos bastante pobreza, bastante desigualdad. Es más difícil. Pero más allá de eso, supongo que vos estás hablando de la percepción que nuestra tendencia es que nuestra cabeza empiece a ver todo como mucho más negativo o peor, inclusive, de lo que está, ¿no? ¿Es así? Absolutamente. Tenemos un cerebro programado para sobrevivir. Y hablamos de ello, la verdad, cada vez que voy a vuestro maravilloso programa. Repasémoslo, porque está bueno ese concepto. Y es interesante, ¿no? Eso significa que cuando os vais a dormir por la noche, ¿en qué pensáis? ¿En las cosas que os han dado alegría, en que Lisi ha hecho una broma, Harry te ha, no sé, te ha estado súper simpático y te ha dado esos abrazos seis segundos? ¿O piensas en todo, pensáis en todo lo que no ha pasado, en las llamadas que no llegaron, en el atasco de tráfico? ¿En qué pensamos cuando nos vamos a dormir por la noche? Sí, sí. Yo en general en pendientes en las cosas que no llegué a hacer durante el día y que voy a tener que hacer sí o sí al día siguiente y no pude resolver. Claro. Es que ese cerebro antiguo del que habla Elsa, recordar que es un cerebro que básicamente lo único que quiere es que llegues vivo a la noche. Exacto. Y todo lo demás le importa muy poquito. Con lo cual, como quiere sobrevivir, ¿cuál es la emoción más fuerte que le protege? El miedo. ¿Real o imaginario? Tenemos una sobrecarga de emociones negativas, usamos más palabras negativas que positivas, sentimos más emociones negativas que positivas, las memorizamos antes las negativas que las positivas. Hay uno de mis psiquiatras favoritos que dice que nuestro cerebro es como una paella de teflón, que es como teflón para la alegría y es velcro para lo negativo. Y con eso vivimos. Perdón, también impactan distintos. Si yo el mismo día tengo una muy buena noticia y una muy mala noticia, lo más probable es que el saldo dé negativo. O sea, yo me voy a quedar más con... Absolutamente. Me voy a quedar más con la alegría. Necesitas dos buenas noticias o cinco buenas noticias. De hecho, necesitas cuatro o cinco buenas noticias para equilibrar la mala. Mira, mira. ¿Pero eso por qué es entonces? Porque el cerebro, como es primitivo y está... Pero está preparado para sobrevivir, quiere decir que está... Alerta. Alerta y pendiente de todo lo negativo para ver qué tiene que hacer en vez de estar conectado con la relajación y el disfrute. Le parece que el disfrute y que la alegría es como una especie de lujo que no se puede dar. Lo que quiere es llegar vivo a la noche. No quiere llegar ni feliz, ni justo, ni creativo, ni compasivo. Y claro, esto tiene un coste físico y mental enorme porque todas estas emociones generan una determinada química. ¿Y cómo lo podemos revertir eso, Elsa, para justamente no conectarnos con eso y ser más feliz? ¿Tendría que engañar al cerebro? ¿Tendría que...? ¿Racionalizar mis emociones? ¿Cómo sacar aprendizaje de eso? Hay mil maneras de generar pequeños hábitos para entrenar al cerebro en positivo. Pero os voy a hacer otra pregunta que ya, a lo mejor, una de las pistas que os puedo dar es centrarnos en lo bueno que tenemos ahora. Y para eso os voy a hacer otra pregunta, para que veáis. Vamos a ver, si pudierais elegir en qué momento de la historia quisierais nacer, y os dejo elegir de lo que queráis, antiguos griegos, edad media, renacimiento, no sé, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. ¿Qué elegís? ¿Qué dice Lissi? Ay, yo en la revolución industrial. ¿Por qué? Ay, me encanta, porque me imagino que estoy en el campo y de repente todos se van a las fábricas a trabajar y yo me quedo en el campo y después me quedo con todas esas tierras para mí. No funcionó, no funcionó tan así, ¿eh? Su cerebro quiere sobrevivir también, claro. Ahí había gasto encerrado, ahí había gasto encerrado la respuesta, seguro. Yo con haber nacido 10 años antes de lo que naciste, voy bien. Bien. Ahí a vos, sí. ¿Vos? Evelyn. Nacido en los 70. Evelyn. Yo tengo dos momentos, me encantaría haberse nacido unos años antes de Live Aid, en el que tocaron todos. Tipo Queen, de Ju, todo. Me encantaría llegar a esa fecha, solamente para eso, en la serie de antes. Y si no, unos años antes de la escena de Ballroom en Francia, también me fascinaría estar en esa época. Bien, bien. Muy específico. Doctora. Yo la verdad es que elegiría nacer cuando nací, porque creo que toda mi vida sería distinta, si no. Y soy... Esto aprovecho para preguntar, porque yo soy optimista por naturaleza, a pesar de todas las... Todas las adversidades, y suelo ver el vaso medio lleno, y eso que soy infectóloga, ¿eh? Y me dedico al tema de COVID, así que imaginate. Pero digo, creo que toda mi vida sería otra, si yo hubiera nacido en otro momento. Entonces, elijo quedarme con eso, tal vez con lo conocido. Yo el 8 de diciembre de 1960 me hubiera gustado nacer. ¿Por qué? Y a los 20 me voy a Nueva York y le digo a Lennon, cuidado con ese chabón. Y ahora estaría disfrutando los Beatles, pero en medio específico no sé si vale. Pero uno nace sin saber. A ver, yo creo que estamos de acuerdo en que básicamente la mayoría elegiríamos el siglo XXI para volver a nacer. El 20 o el 21, sí. Vale, porque intuitivamente sabemos que a pesar de las dificultades, que son muchas, y a pesar de todo lo que queda por hacer, son estos probablemente las dos o tres décadas más privilegiadas de la historia de la humanidad, ¿no? Desde el punto de vista de derechos humanos, de tecnología. Fijaos haber pasado esta pandemia hace un siglo. Murieron 50 millones de personas, ¿no? Aquí en un año hemos desarrollado vacunas. Es decir que es una época comparativamente privilegiada, ¿no? Sobre todo si perteneces a un colectivo vulnerable. Si eres mujer, si eres pobre, si eres homosexual, si eres niño. Madre mía, qué suerte haber nacido en esta época y no en otra. Y a veces cuando me dices, Andy, oye, ¿qué podemos hacer para superar un poco este cerebro programado para sobrevivir esta mirada negativa? Oye, recordemos que la vida ha sido dura desde el principio de los tiempos y dentro de lo que cabe tenemos una suerte enorme de estar disfrutando de esta época. Ahora, Elsa, te voy a poner en aprieto con la respuesta porque hasta ahora me estás haciendo el método comparativo. Es decir, che, estoy mal, pero si comparo como estaban antes, decir, bueno, no me puedo quejar. Che, no sé qué. Pero nosotros vivimos en Argentina y, por ejemplo, yo que tengo una situación de privilegio, que hago lo que me gusta y me va muy bien y no tengo realmente de qué quejarme. Igualmente, si estás sensibilizado con tu entorno, no puedes estar tremendamente feliz porque no te importa tres pepinos lo que le pasa al otro y te das cuenta que el otro estaba mal también. Entonces, tampoco uno se siente bien, aunque individualmente me sienta privilegiado. Eso no me hace feliz porque quiero que le vaya bien a los demás también porque nadie puede ser feliz individual viviendo en una sociedad que decís y está realmente difícil, salvo que seas una persona egoísta o negadora o lo que sea. Entonces, no sé si me funciona ese método. ¿Qué me decís? Andy, mira, te voy a decir algo. Tienes, por una parte, toda la razón. Es decir, la felicidad de los humanos, como somos tan sociales y sentimos los unos por los otros. Nuestra felicidad depende mucho de vivir en sociedades transparentes y por eso los países nórdicos tienen índices de felicidad tan altos, mucho más que nuestros países, que son más cálidos, pero que tienen estas dificultades muy a menudo. Y, sin embargo, te diré que de muy poco les sirven a las personas que añadas a su dolor. Y ahí yo quiero romper una lanza a favor del optimismo. No de un optimismo egoísta ni de un optimismo iluso, sino de la fuerza que tienen las personas que tienen optimismo. ¿Tú sabes que somos la media de las cuatro o cinco personas que nos rodean? Que nos es muy difícil ser más alegres, más inteligentes, más optimistas que la media de personas que nos rodean. ¿Pero por qué uno se va mimetizando? Sí. Los humanos nos contagiamos emociones como un virus. Y ahora que estamos hablando de virus, en medio de una pandemia o en medio de una crisis, lo que necesitamos es todo lo contrario. Son personas que aporten esa epidemia de optimismo, que no significa que no estés triste, no significa que no estés preocupado. El optimismo no es una emoción, es una actitud que hace que en vez de quedarte de brazos cruzados diciendo esto es un horror, no puedo hacer nada, el pesimista es la persona sin esperanza, que piensa que no puede arreglar el futuro, el optimista hace lo contrario. Y esa es la razón por la cual a las personas optimistas les va mejor, pero es que además son tremendamente populares porque ayudan a contagiar esa esperanza a los demás. Así que sí, claro, que somos seres sensibles al suprimiento de los demás, pero somos mucho más útiles a los demás cuando encontramos soluciones y cuando damos nuestra fuerza a los demás. Y eso es fundamental que lo recordemos sobre todo en tiempos difíciles como estos. Yo no sé si pasa en la Argentina o es algo como natural del mundo de destruir, no sé si destruirse es la palabra, pero de boicotearse con la palabra. Ahora, nosotros acá en la Argentina utilizamos, vos decís, ¿empezaste la dieta? No, pero sí, empecé ayer el no antes y mi abuela no me dejaba decir, por ejemplo, me voy a morir. Acá dice, perdí el colectivo, ¡ay, me quiero morir! Perdí el colectivo, llegó tarde al trabajo. Querer morirse es terrible. Mira, leía un tuit, y lo estoy buscando mientras os hablo, leí un tuit ayer o antes de ayer que me pareció muy bonito, ¿no? Decía, es de un señor que se llamaba Alashpat, y decía, Trabajo difícil, optimismo, creatividad, inspirar, educar, empoderar, desarrollar, terminar, colaborar, confiar, liderar. Trabajo fácil, pesimismo, criticar, quejarse, culpar, controlar, exigir, renunciar, ignorar, exagerar, imitar. Yo siempre digo que la batalla más difícil es contra la codicia y contra la indiferencia. Y los humanos tenemos esa tendencia a ir, tenemos dos grandes polos emocionales, digamos, ¿no? Y uno es, pues, esta desconfianza, este miedo, esta ira, esta queja, ¿no? Todo esto entra en el polo emocional del miedo, ¿no? El que nos ayuda a sobrevivir, ¿no? Y querer buscarle también a alguien algo que le pasa. Viste que hay muchas personas que te ven y vos estás normal, o pensás que tenés un día bárbaro, y siempre hay algo que está pensando que lo tuyo es solo que estás fingiendo para el afuera y que algo te pasa. Y termina tratando de meterte un problema que quizás no lo tenés. No se te ve bien hoy. Sí. No, no estás bien. No, sí, estoy bien. No, no estás bien. Raro. Raro. Bueno, acá en Argentina pasa mucho esto, el Satecuento. A la hora de regresar a tu casa, siempre me pasaba, cuando vivía en el barrio, que muchas de mis amigas me decían, te vas a ir caminando. Capaz eran cuatro cuadras, ¿eh? Y ellas tenían un miedo irracional que yo no tenía, y muchas veces terminaba cediendo ante ese miedo que yo trataba de no tener, porque sentía que muchas de las cosas, esas cosas malas también, cuando entras en el miedo las atraes un poco, entras en esa vibración. Entonces pasa eso también, como que nos educan desde chiquitos, va, no sé, a tener respeto al miedo, me da la sensación. A protegernos, de nuevo, ¿no? Y en esto las familias, y es muy paradójico de las familias, que las familias normalmente cuando les dices, voy a hacer algo fuera de lo normal, no me voy a ir a otro país, o voy a cambiar de trabajo, o me voy a divorciar, o voy a encontrar, lo que sea, ¿no? O voy a adoptar un hijo, ¿no? Te dicen, cuidado, ¿no? Lo primero. Y es siempre esta dificultad que tenemos los humanos para superar este miedo a no sobrevivir, a no salir adelante. Fijaos que el cerebro humano interpreta como una pérdida cosas que no debería interpretar como pérdida. Por ejemplo, irte de vacaciones o casarte. Bueno, casarte a lo mejor es un mal ejemplo, pero irte de vacaciones, ¿no? Saludos a gente. Sin embargo, te da como pereza. Justo antes de ir es como uf, uf, ¿para qué? ¿Sabes? Es verdad, es verdad eso. Es verdad. Ese es el cerebro humano. Entonces, estamos siempre luchando. Yo leí el otro día a un químico que ha trabajado mucho sobre el efecto químico que tiene lo que los ingleses llaman kindness, que es el cuidado. Amabilidad, sería. Amabilidad, ¿no? Claro. Bueno, la amabilidad tiene un efecto químico increíble, ¿no? Te ayuda, es lo contrario, digamos, te genera oxitocina, neurotransmisores que te hacen sentir bien, que te ayudan a retrasar el envejecimiento, ¿no? Y al contrario, las emociones negativas te generan cortisol, te generan adrenalina, que son inflamatorias, te envejecen mucho, ¿no? Y él decía, pero es que en un mundo como este hay que ser casi activista para ser amable, ¿no? Porque te hace sentir más vulnerable. Pero es una decisión que tenemos que tomar día a día. Estoy convencida. Eso también va en línea con quererte a ti mismo, con cuidarte a ti mismo, que también es igual de importante. Sabes que en los aviones siempre te dicen aquello cuando baja la máscara de oxígeno, primero póngasela a usted y luego al bebé o al niño que lleva al lado, no lo haga al revés, porque si no no llega. Claro, claro. Pues en la vida pasa un poco lo mismo. Si no te quieres a ti mismo, si no te mimas, si en un momento dado no te separas un poco del tipo que te está diciendo que no puedes ir por la calle, que te da el torrado. Un señor no hace mucho me vio por la calle y me dijo, ¡engordaste! Le retiré el saludo. ¡Él ya lo ve ahora! Harry, por favor, Harry. Y además no es un comentario. Claro. Harry, serías tan amable de preguntar ahora. Muchísimas gracias. Primero que nada quiero agradecer, Lendi, por brindarme este espacio para hacer una pregunta. Es un placer. Y gracias a Elsa y Francesc por su tiempo también. Adelante. Recién hablabas, Elsa, de esta cosa de cómo uno hace una especie de promedio de la gente que tiene alrededor y se mimetiza para ese lado. Si te rodeas de gente más optimista para arriba, si te rodeas de gente más pesimista para abajo. Me imagino que viajó 20 años atrás al pasado y el entorno de uno era bastante limitado. Eran tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu familia. Hoy, a través de las redes sociales, nos rodeamos de opiniones de desconocidos, de gente que no sabemos bien quién es y que a un algoritmo medio que va eligiendo para nosotros y nos va sugiriendo. Te quería preguntar qué efecto tiene eso en el redondeo, cuando de repente tenés un millón de personas opinando de maneras muy extremas y muy polarizadas alrededor tuyo. Harry, es una buenísima pregunta porque forma parte de un mecanismo que nos está atacando nuestra salud mental. Los psicólogos le llaman, por una parte, el síndrome de insignificancia, la primera parte de lo que preguntabas. Que es que antes tú te comparabas, pues vivías en un entorno pequeño, te comparabas a lo mejor con un primo, cuatro amigos, que además duraban toda la vida, no cambiaba mucho tu entorno, y la comparación era más limitada. Entonces, no te sentías mal, pero es que ahora nos comparábamos con gente extraordinaria. Con los Kardashian. Además, imágenes falsas. Y bueno, el cerebro humano es muy comparativo. ¿Por qué? De nuevo, cerebro programado para sobrevivir, que tiene que mirar al otro todo el rato para decir, ojo, que no me quede atrás. Lo que tiene este, yo debería tenerlo. Entonces, fíjate que los humanos sufrimos mucho por compararnos. Y ya no te cuento la segunda parte de tu pregunta, Harry, que es que encima, cuando te expones a todo tipo de opiniones de personas que no te ven, a quien no les importan, tú sabes que los humanos, por ejemplo, ¿por qué no nos peleamos tanto en la vida real como digitalmente, como por las redes? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Porque somos tan desagradables por las redes, que nos decimos cosas perdidas. Y no en persona. ¿Por qué? Eso nos pasa mucho con los artistas que vienen acá, que dicen que a veces los putean salvajemente en Twitter y después cuando se cruzan con esa gente, es como no es tan grave. Y es muy duro, es como un puñetazo cuando te hablan así. Entonces, ¿aquí qué pasa? Pasa que rompemos un mecanismo humano básico, que es la empatía, la capacidad de ponerte en la piel del otro, de sentir por el otro, de contagiarnos nuestras emociones. Entonces, si yo miro a Harry a la cara o a Francés y le digo, ¿estás gordo? Francés se va a enfadar mucho conmigo. Este insulto me va a volver como un boomerang. No va a acabar bien esta conversación. Pero por las redes no tiene costo, le pongo todo. Pero a redes no hay ese mecanismo. Nos volvemos un poco psicópatas por las redes y hacemos daño, nos hacemos daño los unos a los otros. Hay como una satisfacción ahí. O sea, el que hace daño está obteniendo una satisfacción. Algo está satisfaciendo. No se da cuenta, no ve tu cara, no ve tu cara. Yo creo que está dando rienda suelta a algo muy primitivo humano, que es sentirte superior atacando a los demás, que esto ya lo sabemos con los chimpancés, ¿no? Lo hacen ellos también. Quiero decir, es la agresión por la agresión, pero no son conscientes, no están activando su capacidad de sentir por ti. Y esto les deshumaniza. Estamos charlando con Elsa Ponset, con Francesc Guardián. Un poco de la vida, de la inteligencia emocional, de la felicidad, de lo que sea. Quería ver, para ir cerrando, que otro día podemos volver a hablar, ¿no? La verdad que es un tema que da para mucho. Pero, ¿algún ejercicio que nos encarguen, como lo suelen hacer? ¿Hay ejercicios nuevos para hacer, Elsa? Sí, el último libro que ya está en la Argentina, que es Fuertes, Libres y Nómadas, se llama Propuestas para Vivir en Tiempos Extraordinarios. Mira, tiene, como siempre conmigo, porque yo soy muy práctica, como decías tú al principio, Andy. Así que yo, por ejemplo, yo te diría, para que trabajemos, ya que hemos hablado mucho de la importancia y de la utilidad del optimismo, yo os pediría ahora que nos pongamos nota en una escala del 0 al 10 a nuestro optimismo. Yo creo que eso es muy importante. 10 es muy optimista, 0 nada optimista. No digo hoy, digo en general en vuestra vida cuál es vuestra actitud con el optimismo. Notas, quiero notas. ¿De 1 a 10? De 1 a 10. Yo, 7, soy bastante optimista. A mí, a mí, yo, sí. 6. Bueno, Harry, si vos sos un 6, entonces soy un 8. Si caras un 6, soy un 8. Fuera de cosas, te puedo decir algo que capaz que sirve, no sé qué opinará Elsa, pero hace poco escuché, ¿viste esos consejos que uno escucha de un CEO, de una empresa, no sé de quiénes, no importa? Un consejo que decía que cuando le pedís a la gente que puntee cosas del 1 al 10, tenés que pedirle que no use el 7. ¿Por qué? O 6 u 8, porque lo natural es ir hacia el 7, es la moderación. Ah, no. No, no, no es la moderación, para mí es arriba. No, para mí es arriba. ¿Estás más cerca de 8 o estás más cerca de 6? No, más cerca de 8. Y si vos pones un 6, soy 9, porque tengo tu 6 y mi 9. Pero entonces sos 8. Ahora, yo creo que es mi 8, si vos pones tu 5, que creo que no sé lo que sos. Pero bueno, Lizy. Yo, mi media es 9, pero todos los días me convierto en un 10, porque siempre aprendo algo nuevo. Bien, me gusta. Media Silvana. Siempre voy media Silvana. Siempre vuelvo al 9, que es el lineal, pero todos los días siempre termino el 9. Igual yo, como... Deben ser muchos amigos, Lizy, debe ser popular. Lizy es muy popular, pero te digo algo, sí. También uso el 7, mucho. Adiós. Es muy popular por chiles como es. No te quiero decir lo que implica el 7, no sé en España, acá en Argentina, pero Harry, si uno se rodea por la media de los que estamos, como dijo Elsa, también yo sería un 9. Pero Harry, verlo todos los días. Hay gente que más persigui suca. Y yo antes era un 4. Exacto. Y bueno, no está mal. ¿Qué dice Evelyn? Yo soy un 8, 50. Mirá. Sí, muy bien. Una perfeccionista, Evelyn. Para no diferenciarse. Se te están quedando a la isla. La mitad de vuestra capacidad para el optimismo es genética, nacemos con ella. Es decir, la mitad os la dio una hada mágica de estar de los cuentos de Walt Disney al nacer. Y la otra mitad se trabaja. Y como no os quiero poner deberes, pero Andy me ha pedido un pequeño ejercicio, ¿no? Para cerrar. Yo os diría que una de las formas de mejorar nuestro optimismo es pasar más tiempo con personas optimistas. Y no vale Lizzie. Lizzie la dejáis fuera porque ya la tenéis todos los días. Claro. Tenéis que buscar una persona optimista y una causa por la que apasionaros. Me da igual que sea un hobby, algo, curiosidad, algo que os dé un poco de curiosidad y de alegría. Esas dos cosas las trabajáis. Y la próxima vez que hablemos, veremos si ha mejorado ese optimismo, que es entrenable. La mitad es genética, pero la otra mitad es totalmente entrenable. Excelente, Elsa. Excelente como siempre. La gente que quiere encontrarte, más lectura, más libro, más las redes de Elsa, ¿cómo son? Bueno, elsapunset.com, es la página web. Es la página web. Y hasta estoy en TikTok ahora, Andy. Es increíble. Ya hasta hago vídeos cortitos de inteligencia emocional para aprender de una forma divertida. Perfecto, elsapunset.com. Ahí te lleva los vídeos de YouTube de donde sea. Y el TikTok. En TikTok. Como elsapunset. Me encanta. Acá tenemos a la reina en el TikTok. Estamos en dos lados. Oye, una cosa antes de marcharnos. Una cosa antes de marcharnos. Sí, Francisco. Hemos estado en muchos programas de radio, por muchos lados. La única vez que salgo yo en el programa es cuando estamos con vosotros. Sí. En todos los demás países. Es verdad, te marginan. Por lo bien que le hemos pasado siempre con vosotros. Es una alegría estar con vosotros. Un abrazo enorme a todos. Son muy optimistas ustedes. Son muy optimistas. Sigan así. Y aparte nos gusta verlo francés por Zoom porque está muy delgado. Sí. Hasta luego. Gracias, chicos. Volveré a Argentina y hablaremos. Sí, los esperamos. En Instagram, ¿cómo es? En Instagram. Elsa Ponset en Instagram. Sí, me lo hackearon. Tuve que volver a empezar. Sí. Instagram es oficial. Elsa Ponset oficial. Uno quiere ser optimista, pero pasan estas cosas. ¿Cómo? Sí, sí. Pasan. La vida está llena de dificultades. De aprendizaje. Pero somos capaces de superarla. Fuertes, libres y nómadas. Esos somos los humanos. Muchas gracias. Hasta luego. Chau. Chau Elsa. Chau francés. Bueno, acá estamos. Seguimos con más. Perros 20, 21. Ya viene la licenciada C. Ahora un poco de música. Tanda, azúcar dale. Chau. ¡Gracias!